¿Qué es la comunión en la mano? Porque en diferentes diócesis los obispos han instruido a los fieles a comulgar con la mano durante este tiempo en que encuentran cómo controlar esta epidemia del coronavirus. No es la primera vez que esto sucede, cuando ha habido epidemias significativas de influenza. Se ha dispuesto a lo mismo en algunas diócesis que se han visto afectadas. Hay personas que se molestan porque les parece indigno recibir la Eucaristía con la mano. Hay personas que incluso animan a los fieles a desobedecer a sus obispos. Hay otros más que citan al cardenal Sara, un santo sacerdote que además es cardenal y que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Hay quienes citan a otros obispos. Hay quienes citan a santos. Hay quienes citan a sacerdotes. Todos ellos en contra de la práctica de recibir la comunión en la mano. Si me conoces, y ahí están todas las emisiones de Semillas para la Vida como evidencia, en estos más de 13 años de Emisiones al Aire, he hablado en numerosas ocasiones acerca de la comunión en la mano, de mi opinión personal, pero también de lo que la Iglesia prescribe. Mi opinión personal, y no deja de ser una opinión que quede claro, y no está mi opinión por supuesto por encima de la instrucción de ningún obispo, mi opinión es que no deberíamos comulgar con la mano porque es algo muy riesgoso. ¿Por qué? Claro, el mayor riesgo es que alguien se robe la hostia y después la empleen para cultos satánicos, eso ya lo sabemos, pero los riesgos más comunes en realidad son los sacrilegios que se pueden cometer en la misma misa cuando las personas que no tienen precaución dejan que haya partículas de la hostia que se queden pegadas en las palmas de sus manos y que después se frotan sin querer el pantalón o la camisa o sin querer se caen al suelo, porque el problema es que cuando se acostumbra a distribuir la comunión en la mano se deja de usar la patena que está precisamente dispuesta para que si alguna partícula cae o la misma hostia cae, caiga en la patena y no caiga en el suelo, porque hasta la más mínima partícula de la hostia es Cristo mismo y no está para ser pisoteado en el suelo, es Dios. Ese es el riesgo mayor, es por lo que a mí personalmente no me gusta la práctica de la comunión en la mano. Ahora bien, algo que tenemos que tener claro todos es que somos hijos de nuestra Santa Madre Iglesia y como hijos tenemos que ser obedientes. Una cosa es que a mí no me guste, por lo que te explico, otra cosa es que si nuestro obispo nos dice que tenemos que comulgar con la mano durante esta temporada, deje yo de hacerlo. Hay personas que están diciendo que prefieren no comulgar a comulgar con la mano porque las manos son indignas de tocar el cuerpo de Cristo. Esto es no entender realmente, porque para tocar se toca con cualquier parte del cuerpo y cuando comulgamos tocamos a Cristo con la boca. De hecho está diseñado para ser sentido, para ser palpado, porque es un sacramento, un sacramento por definición es un signo sensible, sensible de Dios invisible. Está hecho para ser sentido con el cuerpo, así como el agua bendita del bautismo la sentimos con la piel, así como el crisma con el que nos ungen en la confirmación lo percibimos con el olfato, así como cuando somos perdonados en la confesión escuchamos con el sentido del oído. En el caso de la comunión, con el sentido del gusto, paladeamos el pan del cielo que contiene todas las delicias, que es el pan eucarístico, y lo sentimos en nuestra boca con nuestra lengua. Y no me vas a decir que no es cierto que pecamos más con la lengua que con la mano. Entonces, si resultara indigno tocar la hostia con la mano, más indigno resultaría tocarla con la lengua. Lo que nos hace dignos o indignos son nuestros pecados, y en todo caso lo que nos hace dignos es estar en estado de gracia, no comulgar con la boca. Hay quienes dicen que comulgar con la mano es cosa del diablo, y están recomendando que la gente no comulgue con la mano porque es cosa del diablo. Señores, lo que es cosa del diablo es estar causando división. Eso es lo que es cosa del diablo, estar causando división. Y la división se crea cuando un grupo de personas, sobre todo en las redes sociales, animan a los demás a desobedecer a nuestros obispos. Eso no es comprender la autoridad que tiene un obispo sobre nosotros. Porque un obispo tiene autoridad, es parte de su esencia sacerdotal. Al recibir la plenitud del sacerdocio, adquiere autoridad sobre su diócesis. Sí, autoridad sobre su diócesis. Si el papa tiene autoridad sobre la iglesia, es porque es obispo. Ahora, un obispo tiene autoridad sobre su diócesis. El papa, como es obispo de Roma y obispo del mundo, por eso es que el papa puede tener autoridad sobre todas las diócesis del mundo. Pero tiene autoridad no por ser papa, sino por ser obispo. Resumido, para que nos quede claro, en el Yucate, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, en el número 252, Se pregunta, ¿qué sucede con la ordenación episcopal? Dice, la ordenación episcopal se confiere a un presbítero, es decir, a un sacerdote. Confiere a un presbítero la plenitud del sacramento del orden. Es ordenado como sucesor de los apóstoles y entra en el colegio episcopal. Juntamente con los demás obispos y con el papa, desde entonces es responsable de toda la iglesia. La iglesia le encomienda especialmente las funciones de enseñar, santificar y, pon atención, gobernar. 253, en el Yucat, ¿qué importancia tiene el obispo para un católico? Un católico se siente vinculado a su obispo. El obispo es también para él vicario de Cristo. Además, el obispo, que juntamente con los presbíteros y los diáconos, sus colaboradores ordenados, ejerce el ministerio pastoral, es vicariamente el principio visible y el fundamento de la iglesia local llamada diócesis. Cuando decimos que el papa es el vicario de Cristo es porque es obispo. ¿Te das cuenta? Para una diócesis, el vicario de Cristo es su obispo. Y su función, una de sus tres funciones, es, junto con enseñar y santificar, gobernar. El obispo tiene autoridad sobre su diócesis. Si el obispo nos instruye, incluso si nos ordena, comulgar con la mano, porque es nuestro vicario de Cristo, tenemos nosotros la obligación de obedecerlo. Por ejemplo, ayer alguien me mandó un mensaje y tuve un intercambio con él. Me mandó un mensaje muy largo, no lo voy a leer aquí, pero en el cual se le entrevista a un sacerdote africano, un padre Peter de Nigeria, es lo que dicen, un padre Peter de Nigeria, que incluso recomienda, para que la gente no comulgue con la mano, que haga la comunión espiritual. Pone la comunión espiritual por encima de la comunión real. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser eso lógico? Cuando comulgas, consumes a Cristo por completo, su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Con la comunión espiritual, pues sí encuentras una cercanía muy profunda, pero no la comunión plena. Entonces, ¿cómo se va a recomendar la comunión espiritual por encima de la comunión real? Por favor. Además, un sacerdote de Nigeria no tiene autoridad sobre ninguna diócesis. Entonces, ¿por qué vamos a hacerle caso a la opinión de un sacerdote por encima de la instrucción de nuestro propio obispo? ¿Te das cuenta lo que es no entender las cosas? A esta persona que me envió este mensaje, le dije, estás pidiendo lo mismo que este sacerdote, desacatar a los obispos. Eso no se hace. Somos hijos de la iglesia y como tales debemos ser dóciles a nuestros pastores. Incitar a tus conocidos a desobedecer a los obispos crea confusión y división. El sacerdote puede tener su opinión, pero no tiene la autoridad que sí tiene un obispo. Y la persona me contesta, gracias por la aclaración, no es de mi autoría, me lo mandaron. Es decir, yo no fui, fue tete. Pero al compartir esas cosas, quien comparte este tipo de información, quien comparte este tipo de recomendaciones de desobedecer a los obispos, aunque él no los haya escrito de puño y letra, es igualmente responsable que el que sí lo escribió de puño y letra, porque está confundiendo por igual a las personas que la persona que originalmente lo escribió. Es algo que tienen que entender las personas que usan las redes sociales para distribuir todo lo que ven, lo que ven comparten, lo que ven comparten, lo que ven comparten, lo que ven comparten. En ese momento se hacen tan responsables como aquel que es el autor de lo que está diciendo, para bien o para mal. Para bien o para mal, y en este caso es para mal, porque se está incitando a los fieles a desobedecer a la iglesia. Eso crea división, eso crea animadversión hacia los obispos. Eso, queridos amigos, sí es ceder a las tentaciones del diablo. Una persona me dice, no nos diga fanáticos. Yo no hablé del fanatismo del que no quiere comulgar con la mano. Hablé del fanatismo, en la emisión anterior de Semillas para la Vida, del que dice, yo no tomo precauciones porque Dios me va a proteger. Eso es tentar a Dios, y ya lo expliqué bien en la emisión anterior. Es a lo que me refería con el riesgo de caer en el fanatismo, no a no querer comulgar con la mano. Aclaración para esta señora que me escribe. Pero además, me dice ella que por lo que no debemos comulgar con las manos es porque las tenemos sucias, porque antes de ir a misa hacemos muchos mandados, tal vez vamos al supermercado, tal vez tocamos dinero con las manos, bueno, y dice ella, por eso prefiero no comulgar. Y yo le digo a esta señora, ¿y qué no? Todo el mundo puede llevar una botellita de gel purificador. O recomendación para las parroquias, en cada banca pongan una botella de gel purificador que los fieles puedan compartir. Y si no en todo caso venden botellas de gel purificador pequeñísimas que caben en cualquier bolsillo y que son sumamente económicas, ¿qué no podemos hacer eso? No podemos pensar soluciones en vez de estar buscando razones para no hacer las cosas, por no decir pretextos. Por favor, seamos dóciles a nuestros obispos. Ellos saben más, por eso son obispos. Tengámoslo claro, en nuestras diócesis son nuestros vicarios de Cristo. Son sucesores de los apóstoles y tienen la función de gobernar. Están ahí para que obedezcamos y nosotros estamos para obedecer. Obedecer es virtud. Incluso si ves a San Pablo escribiéndole por segunda vez a los corintios, cuando les escribe su segunda carta, lo encuentras en el capítulo 2, le dice a los corintios, ya antes les escribí con la intención de ponerlos a prueba para ver si su obediencia era perfecta. Ahí está. El mismo Pablo le recuerda a los de Corinto, a los de la iglesia de Corinto, que tienen que ser obedientes. Nosotros tenemos que ser obedientes. La obediencia es virtud. ¿Y qué significa obedecer? Obedecer viene del latín ob audire. Significa escuchar. Para obedecer hay que escuchar. Escuchemos pues a nuestros obispos. Obedezcamos a nuestros obispos. Ahora bien, al respecto de la opinión del cardenal Robert Zara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Hay que leer sus palabras en el contexto de donde da esta opinión. Y digo, es una opinión. Está opinando como sacerdote. No está dando una orden, ni una instrucción, ni una prohibición como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Él es prefecto de esa congregación, pero no tiene autoridad directa sobre las diócesis, por encima de los obispos. A no ser que emitiera una instrucción, que emitiera una prescripción, que emitiera una prohibición, firmando como prefecto y emitida desde este dicasterio. Y que fuera emitida directamente a una diócesis o directamente a una conferencia episcopal de un país o a toda la Iglesia Universal. Si no lo expresa de esa forma, es solamente una opinión, no es una orden. Y es el caso aquí. El mismo Cardenal Zara no ha dado ninguna prohibición de que no se comulgue con la mano durante este tiempo de epidemia del coronavirus, desatendiendo lo que cada obispo prescribe. Y eso le tiene que quedar claro a todos. Escuchemos pues a nuestros obispos, obedezcámoslos. Y si nos están instruyendo a recibir la comunión de tal o cual forma, hagámosles caso, porque para eso están. Y están haciéndolo para proteger a los fieles de su diócesis de una posible infección. Para eso lo están haciendo. No lo están haciendo ni por sacrílegos, ni por profanar la Eucaristía. Por favor, por favor. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Estas son Semillas para la Vida.